¿Se acuerda que la sesión anterior, precisamente el día de ayer, mirábamos la sección 29, el párrafo 23, perdón, la sección 23 en el párrafo 2310, y yo les decía que para reconocer la venta de una propiedad planta de equipo había que mirar ese párrafo, aunque la sección 23 habla de ingresos ordinarios, pero la venta de una propiedad planta de equipo reporta ganancias o pérdidas, y no ingresos ni gastos de actividades ordinarias. Pues fíjese que precisamente el párrafo 29 es el que me habla de eso, y me dice, para determinar la fecha de la disposición de una partida, una entidad aplicará criterios, los criterios de la sección 23, ingresos de actividades ordinarias, para el reconocimiento de ingresos de actividades ordinarias por venta de bienes. La sección 20 se aplicará a la disposición por venta con arrendamiento posterior. Ojo, aquí es donde me está diciendo que, aunque la sección 23 de ingresos ordinarios, la parte que habla de la venta de bienes, yo le voy a aplicar eso a las transacciones en las cuales venda propiedades planta y equipo, para poder establecer cuál fue la fecha de la venta, la fecha de la disposición o la fecha de la transacción. Entonces, tiene que tener en cuenta eso, y por eso yo lo llevé a la sección 23. Allá me dice, la venta o la transacción de venta de un bien se reconoce cuando se han cedido al comprador los riesgos y ventajas inherentes al activo. ¿Listo? Yo creo que por aquí debe haber algunos casos. Vamos a ver si hay casos. Listo. Por aquí tenemos un caso. Vamos a mirar este caso 34. El 8 de agosto del año 2015, una entidad vendió una partida de maquinaria con un crédito a 40.000. El comprador recibió la máquina con entrega inmediata, o sea que el 8 de agosto le entregaron la máquina. Sin embargo, la entidad retuvo la titularidad legal de la partida hasta que el comprador cancele el precio de la venta como garantía de pago. La retención de la titularidad legal no tiene como fin restringir el uso de la máquina al comprador. El comprador pagó a la entidad del importe completo el 8 de septiembre y recibió entonces la titularidad legal de inmediato. Entonces, fíjese este caso tan interesante. Le entregaron la máquina el 8 de agosto y el comprador apenas la terminó de pagar el 8 de septiembre y en esa fecha es que le entregaron la titularidad legal. Pero entonces la pregunta es, ¿cuándo yo reconoceré la venta? ¿El 8 de agosto o el 8 de septiembre? Amigos, ¿el 8? ¿El 8 de qué? ¿El 8 de agosto o el 8 de septiembre? Eso es. El 8 de agosto. Porque ya se le entregó al comprador los riesgos y ventajas, el dominio sobre la máquina. Ya el comprador puede usar la máquina, ya el comprador puede hacer con ella lo que quiera. Entonces, es en esa fecha cuando la entidad dice, ya no tengo yo los riesgos y ventajas sobre la máquina, sino que ahora los tiene el comprador. ¿Ok? ¿Qué pasaría si fuera un bien inmueble y la transacción, el inmueble se hubiera entregado el 8 de agosto, pero el pago se hubiera recibido y la escritura se hubiera hecho el 8 de septiembre? Entonces, es lo mismo. Si le entregué el inmueble, si ella lo puede arrendar, usufructuar, usar, no importa que no hayamos hecho la escritura, ya debo reconocer la venta del inmueble. Eso es.